Les traigo una hipótesis sobre la posible muerte de Naruto y de la inminente batalla entre Boruto y Kawaki, aclaro que esta hipótesis no fue hecha por mi, sino por Sasuke que es un usuario de Naruto Forums, yo simplemente voy a traducir al español lo que el dijo, que por cierto, es interesante. Este chico dice que la batalla entre Boruto y Kawaki y la posible muerte de Naruto simplemente es una premonición de Boruto, es decir, que con el poder de su ojo, el Yogan, Boruto está viendo el futuro para a sí mismo saber si le conviene o no. El chico dijo lo siguiente, Momoshiki le dice unas sabias palabras a Boruto, tenemos que tener en cuenta que el ser celestial, o sea Momo, sabe de que está hablando, has heredado fuertemente el poder de los Tsutsuki, no obstante, eres inexperto, no puedes ver tu propio destino. En realidad, él nos está dando pistas de lo que viene y de una de las habilidades del Yogan, que probablemente sea la más importante, la que puede cambiar todo, pero primero hay una cosa que tengo que resaltar. ¿Recuerdan la pregunta que Boruto le hizo a Kawaki? ¿Acaso esta fue la única solución posible? El Yogan le permitirá a Boruto ver su destino, su futuro para tomar decisiones de acuerdo a este. ¿Así que Boruto vs Kawaki sucederá? Sí, pero como una visión, veremos una buena animación, pero no será nada más que evaluar las posibilidades que tiene y cuál tomar. Dice que tomemos como ejemplo al Doctor Strange, que ve el futuro y todas las posibilidades. Al tomar todo esto como referencia, es 99% seguro que todos los caminos que Boruto escoja terminarán así, con Konoha destruida y con Naruto peleando con Kawaki en algún lugar, pero Boruto buscará ese 1% el camino que no lo lleve a esa situación. Sasakai termina su hipótesis con la frase que Momoshiki le dijo a Boruto, A medida que avances en la vida, medita calmadamente tu destino, niño humano. A mí me parece bastante viable que así terminen las cosas, así que a lo mejor nos introducirán en la visión de Boruto sin que nos demos cuenta. Suscríbete al canal.